Amigos, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes información importante. Miren, anoche, domingo 4 de junio, se volvió a inundar la calle Gaspar Octavio Hernández. La gente dice de Argentina. No, es la calle Gaspar Octavio Hernández. Hasta carros quedaron atrapados allí, producto de esta inundación. Pero yo me fui al internet y me encuentro con que el 27 de junio del año 2019, el alcalde electo que tomaría posesión el 1 de julio del 2019, José Luis Fábrega, hizo una conferencia de prensa donde precisamente reconocía que había un problema en la calle Gaspar Hernández entre el restaurante Manolo y el Trapiche. El problema es que recibe carga pluvial de la calle Andrés Bello y que los tragantes en la calle Andrés Bello, y estoy leyendo a la noticia, se encuentran parcialmente obstruidos en sus entradas y se hallan muy pequeños. O las tuberías existentes en la calle Andrés Bello se encuentran colapsadas y se aconseja reemplazarlas, se decía, en el 2019, por tuberías de mayor capacidad con el propósito que capten todo el volumen de agua que baja por la calle Andrés Bello. O de igual manera, deben ser sustituidas por una de mayor capacidad las tragantes y líneas pluviales en la calle, dijo José Luis Fábrega en ese momento. Como plan de contingencia para evitar las inundaciones, reconstruir y modificar los tragantes donde se instalarán tuberías de 0.45 metros y 0.60 metros de diámetro en las calles Andrés Bello y José L. Fábrega, reemplazar las tuberías existentes por tubos de diámetros mayores, 0.45 metros y 0.60 metros en las calles antes mencionadas, colocar tragantes tipo L2 o tipo L3 de acuerdo con la ubicación y flujo pluvial del área en las calles Andrés Bello y José L. Fábrega. Todo esto lo planteó el señor José Luis Fábrega en junio del 2019. El alcalde capitalino insistió que la solución permanente a la situación de las inundaciones se encuentra con el diálogo y compromiso interinstitucional y llevar adelante una evaluación completa del sistema de drenaje pluvial y sanitario en el sector del cangrejo. Se requiere a sí mismo, dijo el alcalde electo, realizar un programa de mantenimiento de drenajes. El tiempo de la política pasó, ahora es momento para resolver los problemas, dijo Fábrega, futuro alcalde del distrito capital. En otra nota que me encontré, dice el plan de Fábrega para arreglar las calles inundables en vía Argentina y también habla precisamente de la calle Gaspar Hernández y propone reconstruir y modificar los tragantes donde se instalaría una tubería de 0.45 metros y 0.60 metros de diámetro en las calles Andrés Bello y José L. Fábrega. Además, promete en junio del 2019 reemplazar las tuberías existentes por tubos de diámetros mayores, 0.45 metros y 0.60 metros en las calles antes mencionadas. Todo esto debió haberse realizado desde el primero de julio del 2019 para que precisamente no tuviéramos que estar pasando por esta situación que estamos pasando en este momento en esa calle entre allí donde está el trapiche y que tiene más de 20 años de estar inundándose. Señoras y señores, pregunto, ¿qué ha hecho José Luis Fábrega en ese sector? Y también el llamado al ministro de Obras Públicas, el señor Sabonje, para que tome cartas en el asunto, porque este es un proyecto que también le compete precisamente al Ministerio de Obras Públicas. Así que allí está, busquemos en Google y verán noticias relacionadas con este tema.